En rueda de prensa, las autoridades estatales de San Luis Potosí anunciaron las actividades que se desarrollarán como parte del chantolo en tu ciudad, los días 30 y 31 de octubre en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez que comprenden la zona metropolitana. Así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo, Patricia Elizabeth Vélez Alemán, quien detalló que se espera una afluencia de hasta 280 mil visitantes, con una ocupación hotelera del 41% y una derrama económica de poco más de 300 millones de pesos. Es un evento que sin duda alguna se va a convertir en un referente nacional, como lo es ya la celebración más importante de los Días de Muertos en la Huasteca Potosina. Chantolo en tu ciudad es un evento que busca traer a la población de San Luis Potosí, pero también a los soledenses, esta magia de esta celebración envuelta en cantos, bailes, colores y espiritualidad. Esta es la fiesta más importante del pueblo huasteco, de nuestros pueblos originarios, inclusive más importantes que la Navidad y el Año Nuevo. Por su parte, la Secretaría de Cultura, Marta Elizabeth Torres Méndez, destacó la importancia de atraer la celebración del Chantolo a los municipios del área metropolitana y a las zonas aledañas. Al celebrar la memoria de quienes nos han dado esta identidad, fortalecemos nuestros sentimientos de pertenencia a un pueblo. Chantolo somos todos los potosinos y por ello, esta fiesta se reproduce en la capital del Estado y en soledad de Graciano Sánchez, como punto de arranque de lo que será año con año la celebración cultural más importante de todas. Serán 10 los municipios que participarán en este evento cultural, como lo es Tanquián de Escobedo, Huehuetlán, Tampacán, Tamazunchale, San Martín Chalchicuauta, Ciudad Valles, Río Verde, Axla de Terrazas, Gilitla y San Vicente Tancuayalá. Así lo detalló el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona. Creo que con este magno evento que vamos a tener por primera vez en la historia de San Luis Potosí, no se trata de reemplazar lo que ya existe de nuestras tradiciones en la Huasteca Potosina, se trata de que las conozcamos en la zona metropolitana. 80% de la gente de la zona metropolitana no ha ido y no conoce el Chantolo en la Huasteca Potosina. Es algo increíble que 8 de cada 10 potosinos no conozcan nuestras tradiciones de nuestro mismo Estado. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.